Bienvenidos, bienvenidas. Quiero hacerle la más cordial invitación al primer Congreso Latinoamericano de Innovación Educativa Empoderando en Innovación a Docentes Resilientes. Este evento está organizado por el ITED, el Instituto de Tecnología Educativa, que se encarga justo de acompañar y empoderar a todos los docentes en el desarrollo de procesos innovadores en los espacios educativos. El evento se realizará del día 25 al 27 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, hora de Perú. Mi nombre es Yadira Rincón. Los estaré acompañando en la conferencia Camificar en Tiempos de Incertidumbre. A lo largo de esta conferencia hablaremos de diferentes estrategias y cómo incluir mecánicas del juego en nuestros espacios o entornos educativos. Igualmente hablaremos del tema de la importancia de conocer a nuestros usuarios, en este caso nuestros estudiantes, y apalancarnos en ese conocimiento que tenemos en ellos para generar esas estrategias de camificación. También abordaremos el tema de la narrativa y su importancia cuando estamos gamificando y cómo generar ese engagement con nuestros estudiantes. ¡Los esperamos! ¡Excelente día!